¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Gloria Carbona y en este episodio de Consabor a Gloria les voy a mostrar cómo preparar un exquisito hummus o pasta de garbanzo. Y este platillo es una delicia de la cocina mediterránea que es facilísimo de hacer. Lo podemos usar como aperitivo, botana, snack o colación. Y además de ser riquísimo, es muy saludable. Es uno de mis platillos favoritos de la comida mediterránea. Vamos con los ingredientes. Y para esta fácil receta vamos a necesitar garbanzos ya cocidos. Yo en esta ocasión tengo 4 tazas porque me gusta preparar una buena cantidad. Pero les voy a dar la receta para cada taza de garbanzos. Siendo así, por cada taza de garbanzos voy a necesitar un cuarto de taza de aceite de olivo. El aceite de olivo es el líquido que me va a ayudar a moler los garbanzos. Pero si ustedes no quieren usar tanta grasa porque aunque el aceite de olivo es más saludable que otros aceites, a final de cuentas sigue siendo una grasa. Yo para eso reservé un poco del caldo en donde cocí los garbanzos. Y entonces podemos usar una parte de aceite de olivo y una parte de caldo de los garbanzos. Y así no nos queda tan grasoso. Pero eso a final de cuentas es su elección. El aceite de olivo tiene que ser extra virgen de preferencia. El jugo de un limón. Un diente de ajo. Dos cucharadas de tahini. El tahini es una pasta de ajonjolí que la verdad es un poco cara. Además de que compramos todo el bote y terminamos usando una o dos cucharadas. Nada más. Este lo pueden preparar ustedes mismos con ajonjolí ligeramente tostado y aceite de olivo. Lo ponen en el procesador de alimentos hasta que quede bien bien molido y se forme una pasta. Yo no lo hago porque yo no tengo procesador de alimentos. Y el ajonjolí es tan pequeñito que mi licuadora no me sirve para molerlo bien. Necesito forzosamente un procesador. Pero si ustedes lo tienen, lo pueden preparar en casa. Y le sale muchísimo más barato. Y sale al gusto. Y así es como puse yo a cocer mis garbanzos. Tengo aproximadamente medio kilo, que son 500 gramos de garbanzo. Aproximadamente una libra. Que puse a remojar en agua toda la noche. Para que se cueza más rápido. El garbanzo es extremadamente duro. Y si lo ponemos a cocer tal cual lo compramos. Tomaría demasiado tiempo la cocción. Después de haberlo remojado. Lo vamos a colar para tirarle toda el agua en la que se remojó. Y los vamos a poner en cocción en agua. Con un trocito de cebolla, dos dientes de ajo y una cucharadita de sal. Y estuvieron listos en una hora veinte minutos. Pero si ustedes tienen olla de presión, en cuarenta y cinco minutos ya están listos. Solo como cultura general les quería comentar que los libaneses y las personas de los países en donde el hummus es un platillo muy tradicional y muy clásico. Acostumbran a pelar garbanzo por garbanzo. Es decir, a quitarles esa cascarita. Que cuando ya están cocidos, sí se les quita fácil. Pero termina siendo muchísimo trabajo. Sobre todo cuando queremos pelar una gran cantidad. Yo los dejo así tal cual con cáscara. Y me queda perfecto. Pero lo quería aclarar. Porque tal vez si me está viendo a alguien de alguno de esos países. Me van a decir que me faltó pelar los garbanzos. Y claro que si ustedes les quieren quitar la cascarita a todos sus garbanzos, adelante. Y esto es tan sencillo como poner todo en una licuadora o en un procesador de alimentos. Desde el garbanzo, el jugo de limón, el aceite de olivo. Yo voy a agregar un poquito del caldo en donde cocimos los garbanzos. Aproximadamente un cuarto de taza. También voy a agregar el ajo que lo piqué un poco nada más para ayudarle a mi licuadora. Y voy a agregar el tahini. Pero antes de agregarlo, lo voy a revolver. Porque siempre que lo abro, está el aceite arriba y la pasta muy densa abajo. Entonces hay que mezclarlo bien primero antes de ponerlo. Para que la pasta esté uniforme. Y ya que nos aseguramos que está bien revuelto. Vamos a agregar las dos cucharadas soperas que les mencioné. Por cada taza de garbanzo. Un poco de sal. Lo tapamos y empezamos a licuar o a moler hasta formar una pasta suave y cremosa. Tuve que cambiar esto y ayudarle un poquito a mi licuadora. Porque de plano no pudo más. Ya les había platicado que mi licuadora no es potente. Entonces tuve que ayudarme con esta otra herramienta. Pero ya está completamente molido. Ya está una pasta uniforme y cremosa. Y esto es todo lo que nos toma tener un delicioso hummus preparado en casa. Le ponemos un poquito más de aceite de olivo. Que no se lo vamos a mezclar. Se lo vamos a dejar aquí en el canalito. Un poquitito de paprika en polvo. Nada más para darle un poquito de color. Y una aceituna aquí en el centro. Pueden ser aceitunas picadas. Perejil picado. Piñones. Pimiento rojo picado. No tienen idea de lo que me encanta miel hummus o garbanzo o pasta de garbanzo como lo conozcan. Pero si nunca lo han probado lo tienen que probar. Es una exquisitez. Es un platillo 100% vegano libre de gluten con un alto contenido en proteína vegetal. Y por si eso fuera poco es exquisito. Y muy muy saludable. El acompañamiento ideal para este hummus es el pan pita o el pan árabe. Con el cual me dispongo a probar el primer bocado de mi delicioso hummus. Ay quedó perfecto. Para mi gusto tienen la cantidad adecuada de todo. De limón, de ajo, de aceite de olivo, de tahini. Claro que las cantidades que yo les indico son una mera sugerencia. Ustedes pruébenlo, pónganle más o menos de los ingredientes que lleva para que encuentren el punto adecuado. Que esté completamente a su gusto. Pero además de acompañarlo con pan pita o pan árabe. También lo pueden acompañar con palitos de vegetales. Como palitos de pepino, de zanahoria, de pimiento rojo, pimiento verde, apio, etc. Y lo hacen aún más saludable. Pudiera comer y comer y comer hummus sin parar porque me encanta. Por favor regálenme sus deditos arriba. Suscríbanse a mi canal. Sigan con Sabor a Gloria en Facebook e Instagram. La lista completa y detallada de los ingredientes la encuentran siempre aquí abajo en la caja de descripción. Yo los espero en el próximo episodio con otra receta con Sabor a Gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!